El Departamento de Bienestar Universitario de la UPG, desde el área de Cultura, es coordinada por Juan Carlos Blanco, se complace en invitar a todos los estudiantes a participar en las actividades de orientación cultural que se desarrollan en el Poli. Aprovecha tu tiempo libre, Bienestar Universitario y la Coordinación Cultural te invitan a ser parte activa de todas las actividades que hemos programado para ti. Recuerda, por cada 16 horas de trabajo recibes un crédito. ¡Anímate, participa! Entre las actividades culturales que ofrece el Poli se encuentran danza árabe, guitarra eléctrica, técnica vocal, guitarra acústica y coro, pintura, danza folclórica y moderna y clases de batería. Estamos acá en el taller de danza folclórica. Este taller los invita a que ustedes se encuentren con esa danza latina, con esos ritmos folclóricos colombianos y con nuestra danza urbana. Invitamos a todos los administrativos, docentes y personas de clases virtuales y personas que trabajan acá en todo el ámbito del Poli a que se hagan partícipes de esta actividad. El área cultural de la UPG busca contribuir con el desarrollo humano y la formación integral del estudiante gran colombiano. A todos nuestros estudiantes de la modalidad presencial y virtual que se encuentran en Bogotá, los esperamos en nuestros talleres culturales. Toda la información y horarios de las actividades podrán encontrarla en la página web www.poli.edu.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!